Pensaba hace un ratito que el bombero contempla todo aquello que nosotros como sociedad tenemos la expectativa de la institución policial. El bombero es una persona que se sacrifica por otro. El bombero es una persona que tiene coraje, que tiene arrojo, que tiene la valentía de estar en los momentos más difíciles para un ser humano que es cuando está perdiendo sus bienes materiales, incluso su vida. El bombero trabaja en equipo, no trabaja solo. Se nutre de sus compañeros para poder progresar, avanzar en la tarea que realiza. El bombero está en camaradería con sus compañeros cuando está de guardia y atento ante las necesidades de la sociedad. Y en esta simple síntesis de palabras y de funciones que realiza el bombero y que seguramente me olvido de mucho más, encierro y quiero englobar a toda la actividad policial como el ejemplo a seguir a una división que merece el reconocimiento y enaltece a la institución policial en cada una de las actividades que realiza. Porque muchas veces equiparamos a los bomberos con los incendios, pero no están solo en los incendios, están en los temporales, están en los huracanes, son los primeros en llegar a un accidente de tránsito cuando hay que rescatar a una persona de los cierros de un auto. Así que como humilde ciudadano y como funcionario temporal les quiero agradecer por la tarea que realizan. La verdad es una de las tareas más nobles que puede tener un ser humano que es sacrificar hasta su propia vida y entregar su vida por el prójimo y por los demás. Que Dios siempre los bendiga en sus tareas y por supuesto a su familia que como a toda la familia policial le ponen la espalda a una actividad, a una labor, a una elección de vida que implica muchas veces no volver a su hogar porque han dejado la vida por otro. Esto significa una trayectoria, un recordatorio a nuestros sucesores, antecesores. Seguimos los pasos de ellos, seguimos el profesionalismo de ellos, lo que nos han dejado, lo que les toca irse, lo que les toca seguir. Tenemos la cultura, digamos, de la respuesta inmediata ante la sociedad. Nos formamos así desde que ingresamos a bomberos. Hay gente con 30 años de servicio como al que les habla, digamos. Y bueno, nuestra misión es seguir con lo mismo. ¿Se han mejorado mucho a lo largo de estos años? Se ha mejorado mucho, a mi punto de vista, en la forma de entrenar del bombero. Tenemos entrenamientos prácticamente semanales, intracuartel, o sea, dentro de los cuarteles muy pocos salimos afuera, digamos, al público, por el tema de una distracción del público. O sea, no queremos estar colgados de edificios entrenando y que esto provoque una distracción, digamos, en el público. Los entrenamientos son de soga, de buzos. Tenemos división buzo, división rescate complejo. Y estamos al nivel de una solicitud en cualquier emergencia de la sociedad. ¿Considera que se deberían de hacer algunos simulacros más de los que se hacen habitualmente? Nosotros tenemos un plan de trabajo que incluye, por ley, se llaman simulacros sociales, que es la ley de higiene y seguridad en el trabajo, que dicta, digamos, simulacros sociales dos por año o más, digamos. Nosotros estamos cumpliendo con protección civil a cargo de Enrique Parra. Cumplimos esos requisitos. Dos por año, a veces hacemos más porque hacemos en otras partes de la provincia. Gracias.